Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El ministro de economía Richard Martínez informó que el país es el primero en emitir el bono social soberano. Este bono es por 400 millones de dólares. Hola Diana. Hola, mil tres amigos, muy buenas noches. Será exclusivo para que se generen créditos hipotecarios como parte del programa Casa para Todos. Los préstamos tendrán una tasa del 4,99%. Aquí el detalle de esta noticia. Ecuador emitió un bono social soberano por 400 millones de dólares para la construcción de viviendas. De interés social y viviendas de interés público. Lo que permitirá que el sistema financiero nacional genere más de 24 mil créditos hipotecarios. Para esto, el país cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El apoyo del sector de la construcción y del sistema financiero son vitales para lograr este gran proyecto a nivel nacional. Pero sobre todo, nos garantiza muchos recursos para mejorar la vida de los ecuatorianos. La emisión del bono social soberano de 400 millones de dólares es a 15 años plazo y con una tasa de interés del 7,25%. Se utilizará para la construcción de viviendas. Esto produce expectativa entre los constructores por los empleos directos que generará. Nosotros tomamos el desafío y vamos a construir estas 20 mil viviendas de la manera más urgente. Los recursos, explicó el ministro, irán a un fideicomiso que a los 400 millones de este bono sumarán 70 millones de la CAF y 68 del Estado para entregar más de 1.350 millones en créditos hipotecarios. Los préstamos hipotecarios tendrán una tasa preferencial del 4,99% y están disponibles para quienes adquieran su primera y única vivienda con las características. Avaluó comercial de hasta 71 mil 64 dólares. También aplica a viviendas de interés público, VIP, con un valor comercial entre 71 mil 64 dólares y 91 mil 368 dólares. Este es un proyecto de PIB, de interés prioritario, de más o menos 80 mil dólares de costo. Este tipo de vivienda, con las condiciones que nos indica el ministro Martínez, más o menos significa que tiene que dar 4 mil dólares de entrada. Las cuotas van desde 460 dólares a 600 dólares mensuales. También el presidente de la República informó acerca de esta emisión en su cuenta de Twitter. Él escribió, el sueño de tener casa propia se cumple cada vez más. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Una propuesta de optimización de recursos del talento humano dentro del Consejo de la Judicatura podría significar una salida masiva de personal en la función judicial. El proyecto supone la inversión de varios millones de dólares entre pago de jubilaciones, supresión de partidas y terminación de nombramientos. Este documento es la propuesta que hace la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para lo que llama una optimización de recursos del talento humano. El proyecto plantea una drástica reducción en la nómina a través de algunas opciones, por ejemplo, la terminación de contratos, renuncias voluntarias, jubilaciones, supresión de partidas y terminación de nombramientos provisionales. El análisis calcula montos hasta abril del 2020, que sería la fecha tope propuesta para la ejecución del plan de optimización. Por ejemplo, a través de un plan de renuncias voluntarias, el monto para indemnizaciones sería superior a los 12.3 millones de dólares, aplicable a 368 servidores. No obstante, se proyectan también otros escenarios como las desvinculaciones por jubilación, para lo cual el requerimiento presupuestario es superior a los 20.8 millones de dólares. A través de las llamadas renuncias voluntarias planificadas, el requerimiento presupuestario sería superior a los 51.1 millones de dólares. El documento que ha circulado de manera extraoficial entre los trabajadores judiciales, plantea incluso posibles escenarios para el pago de jubilaciones. Finalmente, otra opción que contempla este plan es la reestructura institucional, a través de la supresión de partidas y terminación de nombramientos provisionales. En este caso, el costo sería de 39 millones de dólares. Se trata de una propuesta con montos y fechas. Si se cumplen los escenarios que talento humano llama optimistas, esto supondría una salida masiva de abogados, amanuenses, analistas, asesores y más. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El Ecuador recibió 53 peticiones de los Estados Unidos para sobrevolar el espacio aéreo desde 2018. Tres fueron negados. La Cancillería trabaja en un acuerdo de cooperación más amplio con ese país. El Canciller José Valencia acudió a la Comisión de Relaciones Internacionales para informar sobre los vuelos que ha realizado Estados Unidos en espacio ecuatoriano. Insistió en que existen permisos de acuerdos con ese país. Garantiza y establece un fundamento normativo adecuado y suficiente para la operación de los aviones radar en nuestro país. También los permisos de sobrevuelo de las aeronaves. Cada permiso de sobrevuelo de las aeronaves se otorgó siguiendo las normas ecuatorianas vigentes al efecto. Ecuador ha recibido 53 pedidos de sobrevuelo. Solo tres no han sido autorizados por falta de documentación. Valencia recalca que estos vuelos no tienen un propósito militar. Es un programa que afecta a la soberanía, que es un programa 100% enfocado y orientado a la lucha contra el narcotráfico. Aproximadamente vuelan una vez al mes y es aleatorio. El personal de las Fuerzas Armadas y la policía viaja dentro de cada vuelo. El ministro de Defensa explicó el proceso operativo de estos vuelos, los cuales pasan por un centro de mando y control una vez que los Estados Unidos piden permiso. Donde está Fuerza Naval, Comando Conjunto, el pedido de los Estados Unidos y la Policía Nacional. De ahí pasa a un procedimiento operativo. En esos procedimientos operativos se especifica a qué área va, a qué horas llega, en qué momento realiza el trabajo, por cuánto tiempo y por dónde sale. Estos vuelos han permitido la incautación de droga y detenciones. La detección de 13.4 toneladas de cocaína y personas capturadas 47. El programa de aviones radar empezó a tratarse desde el 2017 y fue en septiembre de 2018 cuando se realizó el primer vuelo. Ya en este año se encuentran trabajando en un nuevo documento con este país para organizar la coordinación. En el sentido que esos permisos sean incluidos en procedimientos y protocolos más amplios. La Comisión de Relaciones Internacionales convocará nuevamente para el jueves de la siguiente semana a Francisco Carrión para que explique esta denuncia, que según Carrión fue la principal razón para que él deje la embajada de Ecuador en los Estados Unidos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y a propósito, el Ecuador está a la espera del beneplácito de Estados Unidos para formalizar la designación del nuevo embajador. Lo dijo el canciller José Valencia. Además, reconoció que un tratado de libre comercio está lejos de las políticas exteriores de Donald Trump. Si Bombaqui será la nueva embajadora de Ecuador en Estados Unidos, seguirá siendo una noticia no confirmada. No podemos aún anunciar el nombre porque, por supuesto, de acuerdo a la práctica diplomática, respecto al país anfitrión, en este caso al país que va a recibir al nuevo embajador, pues tenemos que aguardar por su beneplácito, por su aquí esencia, a la persona que está siendo designada por el Ecuador. Y es que el candidato o candidata a reemplazar a Francisco Carrión en Washington ya fue puesto a consideración de Estados Unidos, pero aún no hay respuesta. Pese a que con esta elección parecía voltearse la página a la confusa salida de Francisco Carrión de la embajada de Estados Unidos, el canciller reiteró que Carrión presentó su renuncia por pedido del presidente. Pero más allá de ello, explicó lo realmente preocupante. Los argumentos que Carrión expuso para su salida. La falta de normativa bilateral para los vuelos de vigilancia aeromarítima que realizan aviones estadounidenses en territorio ecuatoriano. El gobierno nacional encuentra que no tiene fundamentos, fundamentos de hecho ni fundamentos de derecho. Cada uno de sus vuelos ha contado, por ejemplo, con participación de personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional dentro de los aviones, en los vuelos, como parte de la tripulación de estos vuelos. Se ha cumplido plenamente lo que señala el Código Orgánico Aeronáutico. Y aunque Valencia insistió en que el propósito del cambio de la cabeza de la embajada de Ecuador en Washington se dio para consolidar acuerdos comerciales más duraderos, descartó que se trate de un TLC. La posición del presidente de los Estados Unidos, de su gobierno, es más bien bastante escéptica con respecto, no con respecto al Ecuador, sino en general a suscribir acuerdos comerciales. Pero sí creemos que se puede avanzar en temas muy puntuales, muy específicos, y para eso creo que necesitamos un lobby, una acción muy particular en los Estados Unidos en esta materia. Lo cierto es que no sabemos cuánto tiempo debemos esperar para conocer quién ocupará la representación de nuestro país con su socio comercial más importante, pues no hay un plazo establecido para que Estados Unidos tome la decisión que le dará el visto bueno a nuestro próximo embajador o embajadora en ese país. Dayana Monroy, 24 horas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que el tercer pedido de juicio político en su contra tiene errores y contradicciones que serán aclaradas por ella cuando acuda nuevamente a la Asamblea. También se refirió a las recientes amenazas de delincuentes juveniles a la policía. ¿Qué es tú? Quiero decir, señor policía, tú mataste a un pan. Nosotros somos un grupo delincuente, no le importa matar a quien sea. Una amenaza en contra de un agente policial, concretamente el uniformado que respondió a los disparos de los adolescentes que en la avenida Tanca Marengo, norte de la ciudad, protagonizaron una persecución luego de robar. Es algo inaceptable que no puede quedar en la impunidad, dijo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Una amenaza hacia un policía es una amenaza hacia toda la policía y también hacia el Estado, hacia la ley. Tienen que ser investigadas de manera cuidadosa. En una improvisada rueda de prensa en San Borondón, Romo se refirió también al tercer pedido de juicio político en su contra. Creo que la intencionalidad tiene más que ver con cuestionar las tareas que cumplo como ministra que con el hecho mismo de las protestas. Y es que este juicio se sustenta en un supuesto incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley en relación a lo hecho por la fuerza pública en el paro de octubre pasado. Romo cree que hay contradicciones y otros errores. Por ejemplo, el que tiene que ver con las bombas lacrimógenas caducadas que para dispersar a los manifestantes fueron lanzadas. Explicó que realmente no representan una amenaza. Tenemos el informe de los expertos en esta materia que indican que cuando una bomba lacrimógena está caducada y se usa, pierde efectividad. Es decir, no se convierte en material que pueda ser dañino. Recordó que ya una comisión legislativa y el mismo pleno de la Asamblea Nacional investigaron este tema, sin recomendar un juicio político en contra de ella. Insistió también en el sesgo y la falta de contundencia que hubo en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también habla de las protestas. Les hago una invitación. Busquen qué dice el informe de la CDH sobre los policías secuestrados en Televisión Nacional. Busquen qué dice ese informe sobre el llamado a organizar una milicia propia. O el llamado a que las Fuerzas Armadas se insubordinen en contra del presidente y del gobierno democráticamente constituido. Creo que lo justo es que se vea en todas sus dimensiones lo que pasó en esos días. Luisa María Heredia, 24 horas. Para una fecha todavía no determinada, se difirió la audiencia de apelación a la sentencia del caso Chinalo Alto, Cantón Cinchos, a favor de Leonidas Isa Salazar, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, con la finalidad de dictar una resolución. El caso en mención se refiere a un juicio presentado por los dueños de las tierras que Isa entregó a otras personas en perjuicio de sus verdaderos propietarios, amparado en la justicia indígena. El tema pasó a consulta de la Corte Constitucional. El Consejo de la Administración Legislativa decidió ratificarse en la principalización de los asambleístas alternos de los tres legisladores que se encuentran en México. Además, solicitó información a Cancillería sobre el tipo de asilo que ese país les otorgó. Los miembros del CAL se ratificaron en la decisión que tomaron en octubre pasado respecto a los tres asambleístas que se encuentran en México. Es decir, seguirán sin recibir su salario y sus alternos seguirán al frente de las actividades en el Parlamento. A esto se suma que los alternos podrán disponer de su despacho y equipo de trabajo. Actualmente los asesores y asistentes de estos asambleístas antes suplentes o titulares todavía obedecen a los legisladores que están en México. Entonces, estos legisladores plenamente pueden tomar ahora ya acción en sus despachos. Tanto Rivadeneira, Buendía y Viteri, además de no recibir su salario, tampoco se les paga el IES, pues este está suspendido desde octubre. Una persona que no trabaja no puede recibir remuneración, por tanto, una de las condiciones para poder hacer un reporte al IES es que haya una remuneración. A solicitar al IES una suspensión temporal. De ninguna manera constituye el bien de efectivo. Ahora la asamblea esperará que la Cancillería informe a detalle el asilo que recibieron los tres legisladores. Entonces lo que necesitamos son documentos oficiales que permitan que estas situaciones que se conocen por los medios de comunicación queden documentadas. ¿Qué tipo de asilo recibieron? Si pueden o no hacer declaraciones de orden político interno del Ecuador o si tienen el estatus que tuvieron en efecto cuando estuvieron aquí. La información que envía la Contraloría podría determinar que el caso de estos tres asambleístas llegue al Pleno de la Asamblea. Que la resolución más lógica sea un cambio, una variación, una reforma a la ley orgánica, a la función legislativa. Ya hay reformas a esta ley y aún no son puestas al debate en la Asamblea Nacional desde hace un año, ocho meses. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Después de casi dos días y medio, equipos de emergencia lograron controlar al 100% el incendio en el Cerro Casitagua, en Bomasqui. Para apoyar a las labores de esta mañana llegaron 90 miembros del Cuerpo de Bomberos de otros cantones. Pequeños focos que aparentemente habían sido controlados en el Cerro Casitagua volvieron a encenderse esta mañana. Uno de ellos en la parte sur baja donde a pocos metros se encuentran viviendas y que puso en alerta a los moradores. En mi caso, por lo que la casa está junto a la quebrada, podría encenderse inmediatamente por la basura y las plantas secas que hay ahorita. Esa fue la tónica durante la jornada en las labores de extinción del Cerro Casitagua, en Bomasqui, norte de Quito. Entidades de emergencia se desplegaban hasta los puntos donde volvía a encenderse el fuego. Hemos estado permanentemente en todos los focos aislados. Hemos logrado ingresar con vehículos, con agua, porque utilizamos mequenaria pesada para hacer vías. En un sobrevuelo que realizamos pudimos observar la magnitud del incendio que consumió, según las autoridades, más de 200 hectáreas. De los cantones de la Sierra Norte, Sierra Centro, estamos con 90 bomberos aproximadamente, que han venido a hacer labores de apoyo dentro de los procedimientos. Y a esto se han sumado 85 militares en estos días, se ha sumado cuerpo de agentes de control metropolitano, se ha sumado la Policía Nacional también para ayudarnos con temas logísticos. Cinco helicópteros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de extinción durante esta jornada, en los focos que ya habían sido controlados y que hoy se volvieron a encender. El día de hoy se realizaron más de 130 descargas. Las emociones se vivieron al caer la tarde cuando miembros del Cuerpo de Bomberos bajaron hasta el centro de mando a abrazarse y felicitarse por el deber cumplido. El flagelo fue totalmente controlado. Ya no hay incendio, entonces el 100% está sin llama, pero el día de mañana podremos determinar si está controlado e informaremos si es que empiezan labores de liquidación. Si bien aún no se determinan las causas de esta catástrofe, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, indicó que él mismo pudo haber sido provocado por un ciudadano que se encuentra detenido para investigaciones. Hay una persona que parece que tiene inclusive problemas de salud mental que fue a cosechar tunas y las tunas como tienen espinos hizo una pequeña fogata que se le salió de control y se prendió a la maleza. Los equipos de emergencia continuarán durante estos días en el lugar para asegurarse que todos los focos no vuelvan a encenderse. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Más noticias en Ambato. Se cumplió una agenda de gobierno donde se anunció la entrega de 1.700 escrituras para agricultores de seis provincias. El vicepresidente de la república se refirió a la asociatividad del sector agrícola, facilitando créditos a los campesinos. El vicepresidente y varios ministros llegaron a Ambato para entregar 1.700 títulos de propiedad para los agricultores de seis provincias del país. A pesar de que tuvimos toda la plata que tuvimos, a pesar de que por aquí pasaron los miles de millones de dólares, no hicimos lo correcto, no hicimos lo que había que hacer. ¿Qué había que hacer? Voltear y ver al campo, invertir en riego, dar crédito subsidiado al 5, al 6 por ciento, facilitar los centros de acopio, eliminar la intermediación en la comercialización. Delegados de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo asistieron al evento. Y con eso nos dan estabilidad al agricultor para poder invertir, producir y hacer hasta emprendedores. Ahí podemos hipotecar el terreno y conseguir préstamos. Parte de la agenda también fue la socialización del proyecto Ecuador Sembrando Futuro. Porque ustedes son el motor de este país, porque ustedes son quienes todos los días, sin importar el frío o la lluvia, salen a seguir metiendo las manos a la tierra para sembrar y cosechar. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, se refirió a la aplicación de políticas agropecuarias y asociativas. No hemos hecho empresarios a nuestros micro y pequeños productores. Y en ese sentido, estamos en la batalla continua de poder devolver capacidades competitivas a los pequeños y medianos productores. A través de una videoconferencia, el presidente Moreno saludó con los asistentes. Según se anunció, su llegada fue suspendida por desperfectos en el helicóptero. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. La Federación Médica Ecuatoriana solicitará a la Fiscalía que investigue a los funcionarios de la Cinecid que han permitido el registro de títulos fraudulentos. Mientras tanto, dos médicos guayaquileños señalados por falsificar títulos de especialidad se pronunciaron sobre las denuncias. Carla Fey es la abogada de Hernán Pérez Montesinos, uno de los médicos cuyo título de especialidad en cirugía estética fue anulado por la Cinecid. Luego de varias denuncias que señalan que ese documento y el de otros cinco médicos más, supuestamente obtenidos en la Universidad de La Habana en Cuba, fueron falsificados. Fey asegura que su cliente optó por una homologación para validar sus conocimientos en ese país y que lo hizo a través de un tercero. Se contrató a un profesional especializado en este tipo de trámites, en universidades del extranjero. Dicha persona le entregó el título para que éste sea registrado en la Cinecid. No respondió preguntas. Quien sí lo hizo fue Luis Pérez Montesinos, hermano de Hernán Pérez Montesinos. También señalado en este caso por la Secretaría Anticorrupción, él explica que su título de tercer nivel, al igual que el de su hermano, fue obtenido en la Universidad Católica de Guayaquil, que luego de eso ambos pasaron más de una década ejerciendo la profesión, y que buscaron obtener un documento que, en base a su trabajo, acredite su especialidad en un cuarto nivel, pero que en el país no lo consiguieron. Gran mayoría de los médicos del Ecuador son de hecho, porque sean de hecho, no quieren decir que sean menos ni más que los derechos. Para hacer la homologación que me pidieron, los mismos requisitos que me pidió la universidad estatal. Asegura que existe la posibilidad de que él y su hermano hayan sido estafados. No soy un criminal. Al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, le quedan dudas en este caso. Difícilmente puede hacerse una homologación en un país extranjero, de una experiencia adquirida en nuestro país, más aún cuando se debe verificar que es una experiencia en un área quirúrgica y sensible, como es la cirugía estética. Cree que la Fiscalía, en efecto, debe investigar a los médicos señalados, pero también a los funcionarios de la Cenecit que dieron paso al registro de un título, cuya legalidad está en duda. Vamos a emitir un pronunciamiento para exigir a la Fiscalía General de la Nación que se investigue a la persona que dio el clic, porque en este sistema del Cenecit deben haber responsables. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El ministro de Trabajo informó sobre los resultados de la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo realizada en el país. Durante las encuestas de 2019, el desempleo pasó de 3,7% a 3,8%. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El ministro de Trabajo indicó que se está laborando en el camino adecuado y que actualmente en el Ecuador las cifras de empleo están en constante crecimiento. El Ecuador cuenta en esta fecha con la tasa de desempleo más baja de la región. En diciembre del 2019 se ha instalado en 3,8% este factor de desempleo, siendo el valor más bajo de la región. Cuando en la región estamos en un promedio de 9 puntos. La tasa de empleo adecuado alcanza el 38,8%. Recordemos que la población de empleo adecuado es aquella que tiene un salario mínimo igual o superior a lo que se marca en términos legales y trabaja al menos 40 horas. En el caso de subempleo, el mes de diciembre del año 2019 presenta la cifra más baja reportada durante todos los meses del año anterior. Es decir, se ubica alrededor del 17,8%. La sociedad civil pide a la Asamblea Nacional no ratificarse en todos los puntos del veto del Ejecutivo al Código de la Democracia, ya que considera que hay temas que se pueden salvar. Representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil piden a la Asamblea Nacional actuar de forma justa respecto al veto del Ejecutivo al Código de la Democracia en varios de los puntos en los que los asambleístas quieren ratificarse. De los 18 artículos vetados parcialmente por el presidente ha decidido proponer al Pleno de la Asamblea allanarse en 8 y ratificarse o pedir a la Asamblea que se ratifique en 10 artículos. Hacemos un llamado para que revean aquella decisión de la Comisión. La necesidad de tener un proceso electoral justo y transparente, así lo demandan. Y esta responsabilidad va hacia la Asamblea Nacional. Uno de los temas importantes en los que ellos insisten que la Asamblea debe dar paso es la licencia sin sueldo desde la calificación de la candidatura y no solamente durante los días de campaña. Porque el candidato desde el momento en que se ha calificado está habilitado para realizar promoción electoral no pagada, es decir, ya es candidato. Los ecuatorianos no queremos que dedique su tiempo pagado con recursos de los ecuatorianos a hacer pre-campaña. No es posible que la licencia se mantenga única y exclusivamente para los 45 días. Y un tema considerado polémico y que algunos sectores defienden y otros atacan es la eliminación de las circunscripciones electorales. Ellos consideran que debe la Asamblea allanarse al veto y que estas, las circunscripciones, se eliminen. Listas cerradas con método Webster resulta inaplicable cuando se mantienen ciertas provincias del país circunscripciones electorales. Por estas y otras consideraciones piden responsabilidad a la Asamblea y les recuerdan que el sistema político y democrático no admite más reformas parche. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Por segunda ocasión, en la misma semana, la Secretaría Nacional de Aduanas detectó un cargamento de teléfonos celulares de alta gama que llegó desde Miami a Quito con un manifiesto de carga de repuestos de automotrices. Se descubrió tras el control posterior a todas las importaciones dudosas. Este jueves, en las tres bodegas privadas que almacenan temporalmente la carga de importación en el aeroporto de Tababel, en Quito, la aduana realizaba el denominado control posterior para detectar contrabando. Hemos ordenado, por medio de la directora general, una inspección en las bodegas que tenemos en Quito, a las tres. Entonces, hemos identificado una carga de similares características. Y ese trabajo dio como resultado la detección de un segundo cargamento de celulares de alta gama en esta misma semana de casi una tonelada de peso que llegó al aeroporto de Quito con un manifiesto de repuestos de vehículos. Pues la empresa dueña de la importación, tras la detección del cargamento del pasado martes, no ha hecho la declaración y la aduana decidió una intervención judicial. Vamos a ordenar un acto urgente en conjunto con la policía y la fiscalía para poder intervenir esas mercancías y ver qué relación tienen estas mercancías con la importación anterior y relacionar a los importadores porque la carga es de similar característica. Aunque los teléfonos celulares ya no pagan aranceles en nuestro país, sino únicamente impuestos de ley, este tipo de contrabando preocupa a los sectores productivos del país porque creen que podría tratarse incluso de lavado de dinero. El contrabando lo que hace es blanquear dinero, alimentar mafias y hacer perder a todos los ecuatorianos. Y sostiene que el contrabando perjudica no sólo al Estado porque se va de impuestos y a los propios usuarios y consumidores que no tienen certeza de la calidad de esos productos. Y lo más grave afecta al empleo. ¿Por qué? Porque las empresas que producimos los bienes que entran al país con contrabando obviamente no podemos vender, es una competencia desleal, absolutamente desleal. Y aunque los aeroportos son el lugar por donde menos contrabando ingresa al país, pues el 35% es por la frontera norte, el 31% por la frontera sur, el 20% vía marítima y el 14% por los aeroportos. Estos dos cargamentos de celulares detectados en una semana en Tababela preocupan a las autoridades. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El alto mando policial pide respaldo a la Asamblea y a los jueces ante amenazas recibidas a uno de sus miembros por cumplir con su trabajo. El comandante general de policía, Patricio Carrillo, dio estas declaraciones durante la ceremonia de relevo de mando del comando de la zona 8. Fue este jueves durante la ceremonia de relevo de mando del comando de la zona 8 que el recién posesionado comandante general de policía, Patricio Carrillo, defendió a su personal. Aseguró que el uso legítimo de la fuerza no se debe confundir con el abuso y añadió que no permitirán amenazas provenientes de delincuentes. No vamos a permitir que ningún policía sea intimidado porque intimidar a un policía y amenazar a un policía es amenazar a toda la policía nacional y es amenazar a todo el Estado. Esto luego que se hiciera público un video con amenazas al policía y al fiscal que actuaron tras la muerte del adolescente acusado de robos en la avenida Juan Tancamarengo el pasado 10 de enero. Carrillo aseguró tener el respaldo de la ministra de gobierno María Paula Romo pero pidió a otras autoridades sumar su apoyo y hacer su trabajo. Y pedimos el respaldo especialmente de las instituciones que tienen que judicializar y que tienen que poner a los delincuentes en donde tienen que estar con el máximo de las sanciones. El comandante general de la policía agradeció la labor que por ocho meses cumplió el comandante saliente de la zona 8, Ramiro Ortega y dio paso al sucesor Víctor Arauz. Arauz, que se desempeñaba como comandante del Distrito Metropolitano de Quito ofrece ahora enfocar su trabajo en tres ejes. Trabajaré conjuntamente con Fiscalía y la Judicatura. En horas de la tarde Carrillo y Arauz se reunieron con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, para definir estrategias y contrarrestar la delincuencia en uno de los cantones más peligrosos del país. Ella denunció que la policía no está utilizando los vehículos comprados por el Cabildo para el plan Más Seguridad. General, cuente con nosotros también, para Guayaquil, el principal problema es la delincuencia y después de firmar el plan Más Seguridad, nosotros les damos a ustedes toda la apertura necesaria y también queremos poder estar en coordinación permanente como lo hemos estado siempre. Arauz dijo que hará una evaluación para buscar soluciones. Yoana Ramos, 24 Horas. Más noticias aquí en 24 Horas. Cámaras del EQ911 revelan las primeras imágenes captadas desde la Antártida. Dentro de dos años se podrá visualizar en tiempo real esta parte del planeta. Pingüinos corriendo y actividades que realizan los expertos en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en las islas Greenwich, Barrientos y Torre. Son las primeras imágenes captadas desde la Antártida. Todas ellas grabadas con cámaras del sistema de videovigilancia del EQ911. Fueron posibles gracias a la investigación que iniciaron los ecuatorianos Francisco León, Javier Paredes y Jorge Luz Uriaga en el que su principal objetivo era monitorear la actividad en este territorio. Aproximadamente a menos 5 grados centígrados. Saludos desde la isla Barrientos en la Antártida. Fue así como comenzó la travesía del equipo técnico de la entidad donde permanecieron durante un mes en la Antártida para cumplir con la misión, la de instalar las cámaras de videovigilancia que servirán para registrar las actividades de esta región como los cambios climáticos, por ejemplo y prevenir a su vez cualquier novedad que se presente. Dentro de dos años se espera que se visualice desde la central del EQ911 de Quito. Imágenes en vivo desde la Antártida. María Verónica Henk, 24 Horas.